James Harden de Oklahoma City Thunder, que recuerdos de que potencia, que velocidad, que agilidad, que mates, que absolutamente todo, que gran juego tenía y sigue teniendo este hombre, pero siempre va bien recordar a James Harden en OKC, con esa camiseta blanca azul con tonos anaranjados donde todo empezó, sus inicios, sus primeros pasos en la mejor liga del mundo. Yo veo esto y es que me emociono. Un James Harden que en la temporada 2011-2012, 16,8 puntos de media y ganó el premio al jugador al mejor sexto hombre del año. Es un claro ejemplo de superación y de cómo las cosas pueden cambiar, de ser un gran jugador desde el banquillo, cosa que no está mal, pero siempre es mejor ser titular, a convertirse en el MVP de esta temporada, en el mejor jugador de este año. James Harden es realmente espectacular. Un Harden que sí, no únicamente ha cambiado su juego, no únicamente ha añadido más recursos cuando está jugando, sino que también ese pelo moicano y esa barba en sus inicios, ¿dónde estaba? Ya lo estáis viendo en esta foto, cómo ha cambiado. Y luego hay un montaje, o no montaje, no sé si es real o no es real, yo que se os pongo unas cuantas fotos de James Harden sin barba. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? Alguien, por favor, que alguien se la ponga de fondo de pantalla porque puede causar un gran furor. Bueno, James Harden que fue elegido en el draft del 2009, en la tercera posición, y yo siempre digo lo mismo, los Memphis Grizzlies, si no hubiesen elegido a Hashim Thabit y en vez de Hashim, su elección hubiese sido James Harden, ¿cómo habría cambiado todo? Es que me da miedo, me da miedo pensarlo. Y bueno, en ese draft también tuvimos perlas importantes como la séptima elección de Stephen Curry o la novena de Demar DeRozan. La verdad es que Oklahoma City Thunder tenía un equipazo, ¿no? En esos años. Ahora mismo lo sigue teniendo, pero ese equipo era especial, era diferente y posiblemente el mejor equipo que ha tenido nunca, OKC. No como Seattle, sino como Oklahoma. La pregunta es, ya la hice esta pregunta, pero la quiero volver a repetir. ¿Oklahoma City Thunder con Kevin Durant ganarían a los Warriors actuales? Para mí, pues es muy posiblemente que sí, porque los Warriors actuales sin Durant, a ver, son un equipazo, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Demarcus Cousins, en teoría son favoritos. Pero creo que esos Oklahoma City Thunder, con el nivel actual que tienen ahora, con el Durant actual, con el James Harden actual, con el Westbrook actual, pero con el Ibaka tal vez de la otra época, porque Serge Ibaka en Oklahoma City Thunder era un claro candidato al mejor defensor del año. Es cierto que se comían muchas fintas, pero ahí el músculo estaba en su prime. No me extrañaría apostar por OKC. Y bueno, hablando de Oklahoma, del pasado, esa pareja, Russell Westbrook, Kevin Durant, cuando corría la pista, los dos cohetes salían disparados ahí, eran imparables. Ojalá se vuelvan a reencontrar. Bueno va, vamos ahora con un poquito de actualidad, porque Jamal Crawford, un agente libre, veterano, que tendría que estar un poco más cotizado, sigue sin equipo, pero, atención, palabras que dijo el mismo jugador en Scooby. Radio. Jamal Crawford dijo, siempre me ha gustado el entrenador de los Sixers, Brett Brown. Solo necesitaba talento y ya se lo han dado, ya lo tiene. Añadieron a Ben Simmons, amo su juego. Añadieron a Joel Embiid. Embiid y Simmons son dos de los jugadores favoritos, bajo mi punto de vista, para ver jugar, ¿no? Disfruto mucho, me lo paso muy bien. Además, Markel Fools es como un hermano pequeño para mí, fue a la Universidad de Washington. Jamal Crawford nació en Washington. J.J. Redick es como un hermano. Hemos luchado en muchas guerras juntos. Y finalmente dijo, hay muchas cosas que amar en Filadelfia. Por lo tanto, Jamal Crawford está muy interesado en ir a los Philadelphia 76ers. Y para mí, sería un refuerzo del ojo. Jamal Crawford no necesita rebajarse tanto. A ver, que no se ha rebajado. Está dando amor, aprecio, estima a una franquicia. Que tal vez puede ayudar al proceso de incorporación, no de su fichaje. Pero, Philadelphia no tiene que esperar demasiado. Ya lo tiene que incorporar. Porque Philadelphia añadiría experiencia, veteranía a un equipo que está en proceso de adquirir esas dos facetas. Que son primordiales para conseguir un equipo campeón. Y además, Jamal Crawford te aporta mucho más que eso. No es un veterano que te va a dar un sermón, te va a dar unas palabras y te va a dedicar ahí un baile. No. Jamal Crawford como revulsivo, como microondas desde la segunda unidad, es clave. Bueno, va. Hablando de Sixers. Ya que hoy estamos un poco nostálgicos, ¿no? Hoy estamos ahí mirando el pasado y todo eso. Cuando hablamos de Sixers es inevitable pensar en Allen Iverson. En uno de los reyes de Philadelphia. Porque ha habido grandes reyes a lo largo de la historia en ese conjunto. Bueno, hay gente más jovencita. Gente que nació en el 2000, 2005, 2006. Bueno, no lo sé. Que no han visto Allen Iverson en directo. O lo han visto poquito en vídeos en diferido. Que no entienden lo que significó Allen Iverson. Allen Iverson es un hombre que cambió la NBA. Cambió la manera de jugar, ¿no? Cambió la manera de vestir la NBA. Tuvo una influencia súper impactante. Si hablamos de jugadores que han tenido más influencia en este juego. Pues lo normal es decir. Will Chamberlain, Bill Russell, Magic Johnson, Larry Bird. Y también hemos de meter sí o sí a Allen Iverson. A pesar de que nunca haya sido campeón de la NBA. Pero marcó un antes y un después. Y se convirtió en un ídolo generacional. En un ídolo para toda una generación. Porque hacía cosas como las que estáis viendo en pantalla en estos últimos segundos. Como también ese mítico crossover a Michael Jordan en su año. Un jugador feroz, un jugador que no tenía miedo. Un jugador que se crió de pequeño en ambientes muy duros, ¿no? Con drogas, con armas. Y él decía una frase que a mí me dejaba la piel de gallina. Al día siguiente cuando era pequeño no sabía si mis amigos iban a estar vivos. O estarían muertos por una bala. Estaban uno de los peores barrios. Y eso le hizo convertirse en un guerrero. Y tatuarse aquí únicamente el más fuerte. Los más fuertes sobreviven. Allen Iverson me encantaría verlo en la NBA actual. Y bueno, después de este pequeño homenaje vamos con un dato que me ha gustado mucho de Nylon Calculus. Los jugadores en activo con más partidos disputados en la NBA, ¿no? Los Iron Man, ¿no? Ahí que no son de hierro. El líder ahora mismo es Bismarck Villombo con 271 partidos consecutivos. Madre mía. Carl Anthony Towns 246, Andrew Wiggins 239, Joe Ingles 222 y Marcin Gortat 207. Y bueno, una cosilla, una cosilla que la he dejado por aquí en medio del vídeo. Porque alguno podría haber dicho, has hablado de Oklahoma y no has hablado de esa cosa tan importante. Seguro que hay alguien que no ha visto el vídeo entero y ya estaba comentando. Has hablado de Oklahoma y ¿cómo te puedes dejar esto? No, amigo mío, lo traigo ahora. Qué grandísima noticia. Una de las mejores que podrían recibir los OKC. Andre Robertson. Mira qué historia subió en su Instagram. Está top, está en proceso ya de estar al 100% y poder jugar, poder ayudar defensivamente a Oklahoma después de esa ruptura en el tendón rotuliano. Bueno, Andre Robertson, me alegro mucho por ti, pero arregla tus tiros libres, por favor. Porque mírate estas estadísticas. Por ejemplo, en una temporada 47 de 111 tiros libres. Un total de 42,3% de acierto en tiros libres. Esto es peor que yo lanzando con mi mano mala. Este a última temporada, 12 de 38, un pésimo 31,6% de acierto en tiros libres. Andre Robertson. Tiene un total en su carrera de 46,7%. Menos de un 50%, menos que Shaquille O'Neal. Y eso que Shaquille O'Neal, a lo largo de su carrera, falló 5.317 tiros libres. Tienes peor porcentaje que un hombre que ha fallado más de 5.000 tiros libres. Shaquille O'Neal un 52,7%. Andre Robertson. Tienes que estar al menos por encima del 50%. Eso sí, puedes decir, Robertson. Qué mal tiras los tiros libres. Muy bien, pero qué bien liga. Andre Robertson está con Rachel Demita. Los que jugáis al 2K o estáis en el mundo del 2K, o no, no hace falta, no es necesario. Ya la conoceréis. Y además tiene una cosa buena para Robertson estar con Rachel Demita, entre muchas otras. Porque Rachel Demita es una gran lanzadora. Qué muñeca tiene. Lo anota absolutamente todo. Ahora mismo hacen un concurso de triples. Rachel Demita contra Andre Robertson y Rachel Demita. Es que ha puesto 100 euros o más, o incluso más, bastante más, que le ganaría con tremenda facilidad. Ya lo estáis viendo en la pantalla. Qué mecánica, qué todo. A ver si Andre Robertson se le queda un poquito de eso. Porque ese nivel defensivo está muy bien ese hombre. Pero si es capaz de convertirse en una amenaza, amenaza, tampoco te pido ahí que seas un Kevin Durant a nivel ofensivo, vas a ayudar muchísimo a Oklahoma City Thunder. Y tal vez puedes ayudar a dar ese empujoncito para subir un escalón más y para ser más competitivo y para poder convertir a Oklahoma en algo más grandito. A veces los pequeños cambios como resultado dan grandes cambios. Otra cosilla. Apúntate bien esto. Coge un calendario, un papelito o lo que sea. 3 de enero del 2019. Los Toronto Raptors viajan hasta San Antonio para jugar contra los San Antonio Spurs. ¿Qué significa eso? Kawhi Leonard jugará en San Antonio para enfrentarse contra su ex equipo contra los San Antonio Spurs de Greg Popovich de Mark DeRozan. Y mi pregunta es, ¿cómo recibirán los fans de San Antonio a Kawhi Leonard después de todo este culebrón que se podría haber gestionado de una mejor manera, no? Es cierto que Kawhi Leonard no conocemos toda la información y no se puede juzgar sin saber, pero yo voy a juzgar un poquito. Tal vez Kawhi Leonard lo podría haber hecho mejor, pero tal vez Kawhi Leonard actuó de esa manera. Porque a nivel interno lo estaban tratando ahí con un poco de desprecio, ¿no? Diciendo, mira, tú te vas a quedar y... bueno, no lo sé. Yo me espero bucheos. No muchos. Me espero muchos aplausos. Mayoritariamente aplausos, ¿no? Bien, bien, Kawhi Leonard ha sido campeón de la NBA, nos has ayudado, ha sido MVP de las finales, All Star, dos veces mejor defensor del año. Pero también me espero bucheos porque te fuiste, malas maneras, nos has dejado abandonados, no sé qué, no nos respetas. En fin, un cóctel un poco raro, pero al final el tiempo lo cura todo y le acabarán retirando la camiseta. Le acabarán retirando la camiseta. ¿Alguien piensa que no le van a retirar la camiseta? Pues oye, podría ser ahora que lo pienso, pero mi apuesta es que lo van a hacer. Respóndenme a esta pregunta, por favor. Más cositas. John Wall. Un John Wall que está motivado después de esa foto que parecía un poco borracho, ¿no? Información vía Michael Lee de Yahoo Sports. Bueno, John Wall ha dicho que ahora mismo en la conferencia este no hay un claro favorito, que todos los equipos están a un mismo nivel, que están iguales. Él añade que no está quitando mérito y que no quiere despreciar a los equipos. Por ejemplo, dice Boston Celtics es un equipo bestial, tiene una gran plantilla. Philadelphia 76ers, un equipo joven con talento. Toronto Raptors, a pesar de que han perdido a Demar de Rosen, incorporan a Kawhi Leonard y siguen siendo un equipo favorito, un equipo contender. Pero, añade, ninguno de estos equipos en los últimos años ha sido capaz de llegar a las grandes finales. Ningún equipo ha sido campeón de la conferencia este. ¿Por qué? Porque LeBron James durante 8 años seguidos ha sido campeón del este durante 8 años seguidos, 8 finales seguidas. Por lo tanto, todos estamos iguales a un mismo nivel y John Wall cree que los Sixers, perdón, los Washington Wizards están al nivel de Celtics, Raptors, Sixers y compañía. A ver, no te digo que no. Tal vez nos sorprende. John Wall ya tiene bastante experiencia, ya sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer y el equipo, bueno, es lo que hay. Pero tienes a Bradley Bill, tienes a Otto Porter, tienes a Kelly O'Brien Jr. Además, ahora han añadido más profundidad. Jordan McRae, un contrato dual. Yo no los sigo, yo no los veo al nivel de Boston. Tal vez de... es que no lo sé. No creo que lleguen a finales de conferencia. Ojalá, me encantaría ver un poco de variedad. Pero yo no los veo a final de conferencia. Si tú me preguntas, yo creo que todavía no, pero nunca, nunca se sabe. Y finalmente, fans de Milwaukee, fans de Milwaukee, hoy podéis estar contentos. Bueno, hoy y siempre, mientras tengáis a Giannis podéis tener una gran sonrisa. Pero el hype crece, porque Giannis es un hombre que nunca ha tenido miedo de expresar lo que él siente. Había una entrevista de pequeñito que todavía la gente decía, pero ¿quién es este flipado? Que le preguntaban, ¿cuál es tu sueño? Y dice, jugar en la NBA, voy a jugar a la NBA. Y no únicamente ha conseguido el objetivo, sino que ya es uno de los mejores jugadores de todo el mundo. Pues, siga añadiendo leña al fuego, ya dicho. Desde que llegué a la NBA, sentí que era el próximo elegido, el próximo Chosen One. ¿Y quién fue el primer Chosen One que se lo tatuó en la espalda? El gran LeBron James. Bueno, Giannis ante el combo, ya lo veis en pantalla, las estadísticas, cómo ha ido creciendo, qué evolución ha experimentado en puntos, rebotes, asistencias, tapones. De hecho, fue máximo el líder, ¿no? En su equipo, en puntos, rebotes, asistencias, tapones y recuperaciones. Es un hombre que lo abarca todo, que toca todas las facetas y que cada año va a ser más demoledor. Sigue siendo joven y todavía no ha llegado a su prime. No ha llegado a su plenitud física, ni de juego, ni mental, ni de dureza. Y el Wookiee Bugs, únicamente podéis pensar en grande. No sé si conseguiréis el anillo este año, el siguiente, dentro de cinco años o nunca. Pero grandes cosas os esperan. Bueno, cracks, esto ha sido todo. Dale un like al vídeo, que ayuda a ir sacando más. ¡Un saludo para todos! Y también para Aleix Ferrero, Daniel Bryan, Memo, Bruno Rego, Yaiza24, Tommy Riera, Gerard Palleres, Joubet, Eduardo Sánchez, Beins da Sanz... Beins, no sé por qué digo Beins, es que lo estaba leyendo en castellano. Y para Maximiliano Echeverry, que es su cumpleaños. Bueno, cracks, un abrazo y nos vemos muy pronto.